Yo siempre seré tu maestra, échale Yo soy tu maestra, que supo enseñarte, fui segunda en tu vida, pero primer en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Yo soy tu maestra, que supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Cuando estabas afligido y me encontraste tanto amor, que creías que fue de lo que te pedía tu corazón Junto a ti mis días tristes volvieron a ver el sol, y ahora tú me dices que ha vuelto contigo amor Y que la quieres, que la amas, y con ella vas a casarte, tratas de hacerme sufrir Para que llegue de antes, pero mientras tú lo intentas Mi amor se hace más grande Yo soy tu maestra, que supo enseñarte, fui segunda en tu vida, pero primer en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Yo soy tu maestra, que supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Lo que me dices ahora hermano, debes resignar Y este tipo de consejos que yo no quiero escuchar, no puedo seguir viviendo, que a mi lado tú no estás Vuelve, yo necesito tenerte ya Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Vuelve, que estoy ardiendo de pasión ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Yo soy tu maestra, que supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Y yo recuerdo aquellos ojos como si hubieran sido ayer, lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Tu cuerpo poco a poco adelantándose en mi cielo ya, en lo eterno de tu piel Palabras en mis oídos que me hacían excitar, lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo, lo solíamos disfrutar Yo soy tu maestra, quien supo enseñarte, fui segunda en tu vida, pero primera en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Yo soy tu maestra, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Échale, échale, hey, hey Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Gracias No, 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 no.